Carnaval Puerto López 2017 Ven y disfrute las maravillosas playas de una experiencia maravillosa a bordo de las embarcaciones en un tours marino costero de agua blanca y su cultura milenaria de la tranquilidad de los pueblos en rutas Salango, Las Tunas y Ayampe de Machalilla y sus 100 años de historia de su gastronomía, de la calidez de su gente Puerto López Carnaval 2017 Ven y verás Salmo, Las Tunas y Ayampe de Machalilla